Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos, preciosamente ilustrados por el Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Por eso es esa la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos hemos de conocer y defender. Por eso es importante este libro y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Puede pedirlo a través de internet sin tener que romper su confinamiento y desde casa entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es porque es importante este libro, porque estamos orgullosos de ser españoles y este es el libro que nos descubre algunos héroes olvidados de nuestra historia. Bueno, la verdad es que si el gobierno de Pedro Sánchez aprovecha los poderes que le otorga el estado de alarma para poder hacer de las suyas y aprovechar para hacer otras cosas, hay que reconocer que no es el único, no solo se dedica a ocultar la verdad y tomar las decisiones sin control parlamentario. Hay otros, como por ejemplo en la Corporación Municipal de Valencia, que está gobernada por los radicales de compromiso con los socialistas, en donde se aprovecha también la situación para tapar otros agujeros. El concejal de Vox, en el Ayuntamiento de Valencia, Vicente Montañez, ha denunciado que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grazzi, pretende encubrir los 4 millones de euros estafados a la empresa municipal de transportes el año pasado, con un ERTE del que no ha hecho ninguna comunicación a los consejeros de administración de la compañía. Les recordamos que la empresa municipal de transportes de Valencia sufrió una llamativa estafa el año pasado. Entre el 3 y el 20 de septiembre de 2019, su jefa de administración, Celia Zafra, transfirió 4 millones de euros a una cuenta bancaria en Hong Kong, creyendo que participaba en una operación confidencial de la compañía pública. ¿Estaba ella desviando dinero público a propósito o estaba siendo objeto de una estafa conocida como la estafa del CEO, del consejero delegado? Bueno, este tipo de estafa consiste en que la empleada recibe un correo electrónico presuntamente de su superior, ordenándole una transferencia urgente para cerrar una operación en el extranjero. Ella recibió la orden, supuestamente, de Giuseppe Grazzi, el consejero de Movilidad Sostenible. Ella, cuando se descubrió todo, fue suspendida y despedida, y la policía todavía sigue investigando. Ahora, el concejal de Vox asegura que Gretzi está haciendo un ERTE en la empresa municipal de transportes, no por una necesidad real provocada por esta crisis del coronavirus, sino para cubrir lo que se perdió en esa estafa. Tenemos ya comunicación con Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿por qué motivo Gretzi decide hacer un ERTE en la empresa municipal de transportes de Valencia? Bueno, pues no deja de ser sorprendente que plantea hacer un ERTE, porque la gran mayoría de los empresarios que están sufriendo en estos momentos esta desgraciada crisis económica como consecuencia del coronavirus, ya les gustaría tener al menos el 60% de los ingresos asegurados. Pues bien, la empresa municipal de transporte tiene el 60% de los ingresos asegurados porque se les transfieren mensualmente desde el consistorio, desde el ayuntamiento. Con lo cual, digamos que una necesidad, si bien es cierto que como consecuencia del confinamiento ha bajado la facturación en materia de tickets, estamos hablando de algo coyuntural y puntual y además no hay que olvidar que estamos hablando de una empresa que lo que presta en definitiva es un servicio público. Por eso está financiada por el ayuntamiento. Bien, lo que sucede es que al final habían cuatro millones, más de cuatro millones como consecuencia de esa estafa en ocho transferencias bancarias a Hong Kong durante 21 días que fueron incapaces de identificarlas y que por otro lado, bueno, pues ahora se plantea esta coyuntura o esta situación para intentar lavar la cara. ¿Cómo pretenden hacerlo, don Javier? Pues planteando un ERTE por motivos de causa de fuerza mayor. ERTE que ya por parte de las autoridades laborales de la Generalitat Valenciana ha sido desestimado, ha sido desestimado porque indudablemente no estamos hablando de una empresa que se pueda acoger al cierre obligatorio por el decreto y tampoco ha mermado el 75% de sus ingresos que son los dos requerimientos que se plantean para poder establecer un ERTE por causas de fuerza mayor. Con lo cual, en definitiva, esto no era ni más ni menos que una pequeña triquiñuela. ¿Para qué? Una cuenta de explotación que ya había perdido cuatro millones como consecuencia de una estafa, que además no se había provisionado contablemente a la provincia en esta coyuntura o esta situación para intentar sanear las cuentas, en este caso a costa de los empleados. Don Vicente, y cuéntenos, ¿qué fue de esa estafa? ¿Sabemos si Celia Zafra fue víctima o fue cómplice? Vamos a ver, yo tras el... Porque además pertenezco precisamente al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes y soy miembro de la Comisión de Investigación que se ha establecido. Hay algo que tengo bastante claro y es que la señora Celia Zafra al final fue una víctima. Fue una víctima de una estafa al uso y que realmente los responsables de toda esta estafa son aquellos que no tenían unos procedimientos adecuados como para haber sido capaces de detectar ocho transferencias irregulares a algo que no tenía ningún objeto real. Es decir, hombre, pueden colarte la primera, pueden colarte la segunda, pero hombre, ocho transferencias hasta un total de más de 4 millones de euros en 21 días y que no salte ni un solo dispositivo de alarma en la organización y que tenga que ser precisamente la propia entidad financiera la que, como consecuencia de la aplicación de la ley de blanqueo de capitales, acabe diciendo que este movimiento es absolutamente anormal y lo ponga en conocimiento del gerente de la compañía, pues yo creo que al final lo que hicieron con doña Celia fue ni más ni menos que buscar una cabeza de turco. Lo realmente grave, don Javier, sabe que es que de esto han pasado unos meses y no se ha modificado ni un solo procedimiento de la compañía para ser capaces de detectar otro posible estafa. Con lo cual, bueno, pues no deja de llamar poderosamente la atención que vengan a dar clases de gestión aquellos que les colaron ni más ni menos que 4 millones de euros. Pero, don Vicente, ¿cómo es posible en un ayuntamiento donde para mover un papel hacen falta 17 sellos, 3 auditores, un secretario, para hacer una transferencia o pagar una cosa de unos pocos euros ha de pasar por no sé cuántas firmas? ¿Cómo es posible que se reciba un e-mail mándeme señorita urgentemente muchísimos millones que debe de hacer un acuerdo en el extranjero? Sí, sí, ahora mismo. Claro, esto es lo que no deja, don Javier, de sorprender a todo el mundo. Es decir, bueno, básicamente no es el ayuntamiento. De hecho, en la comisión de investigación tuvimos ocasión de hablar con los interventores del ayuntamiento y dijeron, esto nunca hubiera sucedido en el ayuntamiento. Pero es una empresa pública y lo que sucede es que adolecían absolutamente de cualquier mecanismo de control. Mire, le voy a dar un dato. Cuando en esa comisión le pedimos, tras mucho solicitarlo, que por favor se nos enseñaran aquellos procedimientos donde estaba escrito, cuál era la forma de habitual, cómo se balanceaban los riesgos para que no sea la misma persona que firme, que autorice el pago, etcétera, etcétera, vamos, lo que hace cualquier compañía, acabaron enseñándonos unos documentos manuscritos más propios de envolver el bocadillo que de lo que se puede llamar unos procedimientos. Con lo cual, es decir, básicamente porque esta compañía, la empresa municipal de transportes, está pésimamente gestionado, y lo que es peor, no ha habido responsabilidad política ni dimisión alguna. Sigue el presidente del Consejo de Administración y sigue el gerente, al cual además le subió compromiso con todas las prebendas del PSPV, de los socialistas en Valencia, el sueldo en un 10%. Pues a Celia Zafra la despidieron a raíz de esto, como usted dice, será una cabeza de turco, pero si algún día se descubre que no fuera responsable, ¿quién la va a compensar? ¿La readmitirán? Bueno, esto está en manos de los juzgados en estos momentos. Por parte de la compañía no se adivinieron a ningún tipo de negociación en el SMAC y está en estos momentos pendiente de un juicio por lo laboral. Pero yo creo que de cualquier modo, si no se produce la readmisión, una indemnización dará lugar, sin tipo de duda alguna. Bueno, centrémonos en la crisis del coronavirus. Después de la chapuza que hizo el gobierno de enviar cientos de miles de mascarillas defectuosas a las comunidades autónomas, hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha reconocido que en cinco de sus departamentos fueron utilizadas esas mascarillas por profesionales sanitarios, pero no ha sabido especificar qué cantidad de mascarillas repartieron. Esto es algo realmente sorprendente de la señora Ana Barceló. La señora Ana Barceló, si se está caracterizando por algo, es, en primer lugar, por sus declaraciones fuera de lugar, en muchas ocasiones. Quiero recordar esta, por ejemplo, que hizo de que si se habían infectado los sanitarios era porque se habrían ido el fin de semana por ahí a contagiarse. Y luego después no está facilitando los datos que se le están requiriendo. La transparencia brilla por su ausencia y claro que evidentemente había mascarillas defectuosas. Siguen faltando todavía EPIs en la sanidad valenciana y esto es algo que han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el personal sanitario, que este concejal a través de sus declaraciones en los medios también ha puesto de manifiesto y que desde luego no nos cabe ninguna duda que acabará costando un precio político importante tanto a la gente de Compromís como del PSPV. Porque además quiero recordar que los sindicatos médicos ya han emprendido acciones legales contra la propia Consellería y contra la propia Ana Barceló. Bueno, hoy en los telediarios nacionales de Televisión Española, la cadena amiga del Gobierno, hemos podido ver informaciones a Bombo y Platillo diciendo que en la Comunidad Valenciana se había iniciado hoy el reparto de mascarillas gratuitas entregadas por la Generalitat para los colectivos de riesgo que con su cartilla sanitaria podrían ir a las farmacias a recoger las tres unidades. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues mire, yo lo único que sé es que esta misma noticia la llevan diciendo desde luego desde hace cuatro días que las colas en las farmacias desde hace cuatro días se vienen produciendo y que no las han habido. Entonces, bueno, pues hoy yo he visto la misma noticia pero me consta que al menos en las farmacias a las que yo he podido tener acceso, esto tampoco se ha producido, con lo cual parece ser que nuevamente, al menos como mínimo, insisto, no conozco todas las farmacias, mañana tendré inputs de más sitios, pero a fecha de hoy, como mínimo, no es del todo cierto. Bueno, a ver si es propaganda de esa, para no intimidar la imagen del gobierno. Lo que sucede es que al final hacerse propaganda con determinadas cosas yo creo que no es propaganda, sino es un profundo acto de irresponsabilidad, don Javier. ¿Qué sabemos, don Vicente, del Hospital General de Alicante, donde ha llegado el material que enviaba la comunidad autónoma, material sanitario, han abierto las cajas y había cucarachas? Pues otra, más, absolutamente, de lo que está demostrando la absoluta incapacidad para gestionar. Mire, vamos a ver si es que al final esto no deja de ser tremendamente sorprendente todo lo que estamos viviendo. Vemos que llegan una serie de test y que no se acaban practicando. Vemos que siguen faltando EPIs, vemos que llega material y cuando llega material es de escasa calidad. Y lo que ya nos faltaba por ver es que además lleguen cucarachas y que por tanto ese material quede en desuso. Bueno, pues también lo hemos visto en el Hospital General de Alicante. La pregunta al final es, si nos queda ya algo más por ver, es que acaso la siguiente va a ser como está sucediendo en otras comunidades autónomas, que el número que se nos está facilitando por parte de la consellera no es real. Y lo digo porque ya hace días que no se nos pasa a nadie los datos totalizados, sino que se nos van dando el incremento simplemente con respecto al día siguiente. Y esto, para uno que es un poco mal pensado, da que pensar. Bueno, don Vicente Montañez, concejal de Vox y el Ayuntamiento de Valencia, muchísimas gracias, como siempre, por vender la llamada de los intocables. Un placer. Hasta una próxima ocasión. Bueno, don Graciano. Una estafa de 4 millones, mándame 4 millones a Hong Kong. Y voy y se los mando. Esa cabeza, esto es de risa, vamos. No, pero por lo visto es una estafa estudiada por la Interpol, que está en la estafa del CEO, le llaman del consejero delegado, que consigue que la persona que está en la empresa crea que realmente el email que ha recibido es de su director general. Pero hombre, para 4 millones, no coge usted que el teléfono y hace pipi, 2, 2, 1. Bueno, pues, oye, Lola. Director, me ha pedido usted esto. Lola, sí, oiga, señor Isbel, ¿qué hago? 4 millones, ¿dónde? ¿A qué cuenta? Hombre, por favor. 4 millones de euros, qué barbaridad. 4 millones de euros, vamos. No, yo. Que no pase nada. Que encima, si lo hubiera hecho la Rita Barberá, madre de Dios. Bueno. Madre de Dios. Que le acusaron de blanquear 1.000 euros, en los 200 y 500. 1.000 euros, sí. Que todo lo devolvieron. Madre mía. No, Javier, que simplemente iba a decir que en estos momentos, ¿no? En los que se ha muerto y se sigue muriendo gente, a veces por no haber existido los medios oportunos para ello, que sean respiradores o los test rápidos que no han llegado o que han llegado, que son todo menos rápido, ¿no? Se llaman test rápido, pues aquí llegan tarde, mal y nunca. O sea, que entre medias tengamos que asistir a presuntas estafas, vamos a decir presuntas, que está judicializado el tema, como la que aquí acaban de exponer, pues es todavía más duro y más vomitivo, voy a decir, para todos los ciudadanos. Claro, todavía no sabemos la empresa de 30, que trincó 30 millones por las mascarillas. El de las mascarillas. Por eso, Graciano, es lo que digo, que es que aquí, o sea, esto que lo hablábamos antes, el tsunami cuando pase, y bien decíais ambos, que la verdad al final siempre sale a flote, y se conocerá todo a todos estos que miraron para otro lado o que trincaron haciendo el egipcio en esta pandemia, caiga todo el peso de la ley y se lo lleven por delante. Yo creo que tengo más seguridad en que sabrá todo que el peso de la ley. Bueno, Graciano, un jurista tiene que confiar en nuestro Estado de Derecho también y para eso están las leyes y para eso están los procedimientos con todas las garantías legales. Es cierto que la justicia muchas veces llega tarde y a veces llega mal, pero yo confío en que la justicia... Tú y yo podríamos... Llega un caso y conociendo, por ejemplo, ya que estamos hablando de Valencia, si llega el caso al Joaquín Bosch, a este juez que no sé cuándo dicta sentencias y cuándo estudia, porque está todo el día en las redes y con Ferreras, es decir, yo ya sé por dónde va a ir. Oye, ese juez ya sé por dónde va. Como sabíamos cuando Carmela era jueza. Pero si es que esto no ocurre en ningún país del mundo, si es que este es el problema. El problema de España no son los políticos, es la justicia. No le quiero hablar a usted de Garzón y de su amigo, el Vázquez, el Pradas este. O sea, ni siquiera hablo de eso. Bueno, yo lo que sí que denuncio, lógicamente, lo que todos debemos denunciar, que es cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de malversación de caudales. Esto de los ERTE, por cierto, en las administraciones públicas o en las empresas públicas, es un tema muy delicado, que incluso jurisprudencialmente no hay acuerdo para saber cómo se tiene que hacer, incluso si se puede o no hacer, jurídicamente hablando. Estamos diciendo que aquí hay ventajas precisamente para el empresario, por hacer el ERTE. Ventajas pocas, pero sería, bueno, pues no pagar las cuotas de seguridad social. Pero claro, cuando estamos ante una empresa pública, esto no va de suyo. Entonces, ahí ya hay una perversión de la propia figura jurídica del ERTE en la empresa pública. Si, además de todo esto, que no está claro, se hace mediando una presunta corrupción o un presunto hecho de corrupción, pues la verdad es que quien lo haya hecho que lo pague, indudablemente. Sí, pues poco más hay que añadir. Vamos, que es que me parece que el señor Algarra, que es nuestro jefe aquí en esta mesa, decía, bueno, esto es que es muy habitual. Vale, te la agarra, por favor. Eso es lo que decía, que era una estafa presuntamente estipulada. Pero no deja de sorprenderme exactamente lo que usted dice. Yo recibo una instrucción a través de un e-mail de un presunto jefe mío que me pide que haga una transferencia de tal porte millonario y seguro que busco alguna confirmación. No solamente eso, sino que le habrá llamado la entidad, que será el Banco de Valencia. Si es de los compromis, será el Banco de Valencia, o algo de esto, tal, que tenga, es decir, cuando llega que la señora esta, que la han echado, y por qué no habla, si la han echado, oiga, mire, el banco, del Banco de Valencia a Hong Kong, cuando te llega, oiga, transfírate al dinero, te coge la directora, que suelen ser directoras del sucursal o director del sucursal, y te dice, oiga, Rita, que tengo que hacer esto, sí, pero me lo confirmas, sí, sí, te lo confirmo, vale, es que eso es lo malo, a ti te llaman cuando llega un cargo a tu cuenta corriente, te llama un empleado de la Botín o del Fainé, y te dicen, oiga, que tienes que pagar 1.500 euros por un iPad, estos acojonantes. Pero si, cuando nos gastamos 100 euros con la tarjeta de crédito, ya nos llega al móvil un aviso de cantidad gastada superior a la habitual. ¿Usted cree que en el banco un movimiento de 4 millones de euros de una empresa municipal, no van a decir, oye, ¿está usted seguro que quiere que lo mande a Hong Kong? ¿A Hong Kong? Nada menos, no al Pedrete, no, a Hong Kong. No, no, a Washington. Es todo demasiado, es que no, parece, parece de, sí, parece de Mortadelo y Filemón, o sea, esto es... ¿Cómo ha dicho usted que se llama el tenente de alcalde ese? ¿Y Giuseppe? Sí, el Gretzi. ¿Gretzi? O sea, italiano. Giuseppe Gretzi. De Calabria. Sí, bueno, bueno. O sea, de Calabria o de... ¿Cómo se llama? ¿Cree usted que pueda ser siciliano? Puede ser un Corleone. Bueno, bueno, bueno. Con todo el respeto a los italianos. Sí, bueno, faltaría más. Oye, y a don Corleone. Mucho respeto. También, también. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, puesto que tenemos que abordar muchos más asuntos. Hoy, sin lugar a dudas, uno de los elementos de referencia de toda nuestra tertulia es ese falseamiento de datos, esa manipulación informativa, ese afán del gobierno de Pedro Sánchez de querer utilizar los resortes del Estado para ocultar la realidad y para hacerse propaganda a favor de la gestión de su gobierno ante, al parecer, una mayor y creciente oleada de voces críticas contra lo que está haciendo justamente el gobierno. Tales son las personas que están en desacuerdo con la gestión del gobierno que se están empezando a generalizar iniciativas para protestas, manifestaciones, caceroladas, denuncias, demandas de todo tipo, reclamaciones y hasta querellas. Hay incluso una página de Facebook que está reuniendo todo ese tipo de iniciativas. Una pausa y los contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.préstamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.préstamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.préstamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. www.préstamos-madrid.com El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es Y estamos hablando de manipulación de la información control de la información ley Mordaza Fíjense en los últimos días está corriendo por las redes sociales como la pólvora una denuncia se trata de la utilización de perfiles falsos en la página de Facebook del Ministerio de Sanidad para simular un ficticio apoyo ciudadano a la gestión del gobierno Nosotros hemos tratado de comprobarlo y no lo tenemos claro puesto que al entrar en la página del Ministerio de Sanidad de Facebook hemos encontrado perfiles que parecen normales reales y auténticos Sin embargo en las últimas horas están corriendo por las redes sociales grabaciones de gente que al hacer lo mismo encuentra gran cantidad de perfiles que parecen clarísimamente falsos son realmente falsos no lo son quién los está fabricando echen un vistazo a la información que está corriendo y ahora comentamos por qué entre otras cosas el propio Facebook ha abierto una investigación para saber si hay alguien falseando esos perfiles vean esta es la página oficial del Ministerio de Sanidad de Facebook ¿vale? pues dices las publicaciones un montón de me encanta y tal y empiezas a analizar los nombres y son el 90% son bots o sea no existen es falso o sea nombres rusos y luego dicen hablan de manipulación y cosas de esas a ver a ver quién está manipulando la información a ver quién las manipula ¿vale? te metes en los me encantas y son todo tías buenas de fuera no hay ni un tío o sea lo han comprado te metes en una al azar sí te metes en una al azar en un perfil al azar y están todos creados el día 17 de abril todos y son todos tías buenas con nombres de 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 fuera mira tengo aquí una publicación del día 17 de abril a las 2 menos 10 Fernando Simón explica bueno pues este vídeo tiene 42.189 me gustas ¿vale? bueno pues yo quiero ver a quién le gusta esto ¿vale? me meto al azar y solamente en esta fila de personajes de aquí no hay ni un nombre español ni uno al azar Alina Dabol voy a empezar por la primera por ejemplo Alina Dabol es un perfil que se creó el 18 de abril a la 1 menos 3 minutos ya no tiene más nada en su perfil ¿vale? pues al azar le doy tampoco tengo ningún nombre español o sea son todos extranjeros nombres extranjeros el hijo al azar otro nombre Elaina Kulkiar un perfil que se creó el 16 de abril y hemos recibido demás grabaciones como estas que dicen que hay montones de perfiles falsos creados el 16 y el 17 de abril que entran en la página oficial del Ministerio de Sanidad en Facebook y le dan al me gusta que todo está muy bien para que tengan muchísimos cientos de miles de me gusta ¿es un fake la existencia de perfiles falsos? yo no los he encontrado pero ya les digo que tampoco soy experto en este tipo de cosas pero algo habrá cuando el momento de que el propio Facebook ha decidido iniciar una investigación para ver quién está haciendo esos perfiles falsos ¿hasta qué punto nos creemos o no nos creemos? ¿es un fake siempre en una misma dirección? eso es lo que estábamos hablando al comienzo del programa están cagados por las patas abajo y entonces pues seguro que han encargado a una empresa a una empresa de estas que se dedica que claro por eso han quitado el portal de transparencia porque habrá que pagar y muy bien pagado a la una de la mañana y trabajando chicos ahí con sus mochilicas y entonces pero es verde y con asas o sea quiero decirte que eso es así y decir bueno Facebook Facebook o sea y con qué interés es que qué interés tiene esto porque encima los pillan son chorrogorros porque encima los pillan hazlo bien demonio pon Eufemiano Fuentes Rafa Nadal bueno ponen Adriana Sklenarikova claro y la gente pues cuántas rusas están interesadas en el Ministerio de Sanidad Español entonces yo lo que lo que decías Javier ahora esto cuesta dinero sí cuesta sí hay que ver y habrá que ver si realmente esto ha sido así o no señor letrado vamos con los hechos a mí me llegó claro a mí me llegó y lo primero que hice fue meterme en Facebook Ministerio de Sanidad y lo vi pero es cierto que los nombres que yo vi eran españoles y parece que eran perfiles no falsos pero también es verdad que vi los últimos digamos los primeros de esa lista no los pude ver porque no quería irme hasta el 17 de abril no obstante hablamos de hechos y si hablamos de hechos ahí viene lo que hemos dicho al inicio de este programa si los bulos son perseguibles primero habrá que tipificarse en el código penal y si lo son y ya están tipificados persígase del color político que sea de donde venga lo que no vale es que cuando moleste al gobierno pues se utilice hasta nada más ni nada menos que al general de la Guardia Civil para decir que hay que controlar la crítica al gobierno que básicamente es lo que se dijo y cuando se le da cera pues no pase nada claro pues esto no es de recibo y no obstante es cierto que Facebook que bueno no es más sospechoso que cualquier otro portal digamos de redes sociales que pueden estar o no manipuladas de hoy en día es verdad que ha abierto esa investigación interna por tanto algo tendrá que haber ahí y en cualquier caso cuando acabe esa investigación pues que se depure y bueno pues por bromear un poco decía Graciano dice hombre han sido un poco cortos ¿no? pues podían haber puesto otro nombre no tan evidente ¿no? y han puesto todo rusas yo creo que aquí ha debido de ser bueno pues Podemos que ya sabéis que siempre tiene que estar con las cuotas y hombre lógicamente tiene que igualar y tiene que poner a todas las féminas lo que me da a mí que se han ido un poquito hacia hacia otro continente a buscarlas ¿no? que podían haberse quedado entre sus correligionarias a lo mejor no les gustaban tanto no lo sé no lo sé no pero otro hecho hecho otro hecho General Santiago minimizar clima contrario al gobierno es decir clima contrario existir existe ¿qué hacer nosotros? minimizar minimizar pero existir existe clima contrario con tías buenas como decía las rusas se va a la garra con tías buenas ni un tío bueno de momento parece ser eso que hay una red de perfiles falsos en Facebook que viralizan los mensajes del gobierno pero si eso la intención es ¿sabes quién introdujo esto en la vida española? Podemos tenían una máquina en la plaza España cuando empezaron con todo esto y que por ejemplo Iglesias declaró que ellos habían convocado a los manifestantes el 11M en la puerta del PP y a todo así todos pensando que había sido Rubalcaba y le quitó el mérito Pablo Iglesias se llevó esa medalla también y lo dijo y lo acreditó con las fotos y él estaba en la manifestación con este chico que tiene cara de sargento de submarino nazi un tal pesetero un pesetero monedero un monedero creo que se llama que rima con pesetero bueno en cualquier caso si es verdad y lo hemos dicho siempre Podemos si algo tiene y hay que darle ese valor lo que pasa es que torticeramente utilizado por parte de ellos es el el saber manejar a las masas ¿no? y que en estas campañas mediáticas y y manipulación de de sus de sus medios que a su vez utilizan son son expertos esto la derecha la verdad es que lo hace muy mal no sabe lo hacía lo hacía bueno no ahora mismo no está para esto fíjate que pesetero que hablábamos hizo un informe por eso le pedieron tanto dinero es que han cobrado millones y millones de unos y otros de Irán hay un vídeo que se ha vuelto a reproducir hoy en la red de cómo Irán el propio Iglesias dice que Irán le interesaba llevar el pensamiento de izquierda a Latinoamérica y que los grandes prevostes mediáticos de izquierda a Latinoamérica compraran actuaran en Europa es que han cobrado millones muchos millones cuando hablaba de cabalgar las contradicciones muchos millones entonces Monedero hizo un informe que no ha desmentido de cómo había que a las manifestaciones a los opositores en Venezuela achacarlos es que hace falta tener mucha jeta vamos es que hay que verle la cara es un hombre siempre me recuerda a un sargento de submarino nazi pero en fin pesetero pesetero y parece que tiene no sé es que esa es una de las contradicciones porque están forrados bueno antes Pablo Iglesias tiene una casa en Galapagar muy cara eso sí y algunas cosas que ha intentado comprar también en el Levante antes les recibían ese dinero ingente que comentas pero no solo y ahora y no solo de ahí y ahora de Evo de Correa condenado por corrupción y ahora lo devuelven en la misma línea para seguir adoctrinando en los medios de comunicación que quieren esclavizar para su ideario pero con dinero público claro claro la pólvora ajena y van a poner ellos en su dinero no me jodas ellos que han puesto nunca ni trabajo ni dinero ya sabes el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás eso decía Thatcher eso decía Margaret Thatcher sí señor en fin ya saben ustedes que manipulación informativa para tratar de tapar esa nefasta gestión del gobierno de Pedro Sánchez porque la verdad esa mala gestión acabará conllevando protestas manifestaciones caceroladas demandas querellas y montones de cosas fíjense ustedes si se deben estar preparando iniciativas al respecto que hasta en Facebook ha nacido una página que trata de aglutinar todo tipo de protestas que se puedan producir una página creada el 14 de marzo que lleva por nombre Pedro Sánchez dimisión su objetivo como les decimos promover iniciativas de protesta contra Pedro Sánchez y contra su gobierno tenemos comunicación con Miguel Murcia él es el administrador de la página Pedro Sánchez dimisión don Miguel muy buenas noches muy buenas noches cuéntenos cómo nació esta iniciativa pues muy sencillo nosotros somos gente absolutamente normal no nos dedicamos a los medios de comunicación ni tenemos ningún negocio en las redes ni nada por el estilo simplemente somos un grupo de gente de ciudadanos que ante la inacción del gobierno durante semanas su falta de competencia en gestionar la crisis que ha hecho que a día de hoy no tengamos ni siquiera todavía el material de protección suficiente ni test para la mayoría de los españoles por las miles de muertes de nuestros compatriotas pues decidimos llevar a cabo la iniciativa de crear un grupo de Facebook para impulsar todas las todas las de iniciativas y acciones posibles para lograr la dimisión de Pedro Sánchez y su gobierno y es lo que hicimos ya más empezamos la cosa empezó a funcionar había mucha gente descontenta y bueno el grupo ha ido creciendo y a día de hoy tenemos más de 280.000 miembros los miembros simplemente van y le dan al me gusta se apuntan hacen aportaciones si es un grupo privado entonces tienen que pedir la invitación para para entrar bueno pues para un poquito de filtro de que veamos que gente que desde luego está de acuerdo con el objetivo del grupo lógicamente el grupo es totalmente apolítico no pedimos nada o sea ahí puede estar cualquier persona de cualquier partido político de cualquier idea lógicamente sí que comparta los fines del grupo que son conseguir la dimisión de Pedro Sánchez y bueno pues ahí la gente va publicando se publican muchas noticias se comparte mucha información nosotros ponemos comunicados vamos proponiendo las iniciativas las fijamos en la parte superior para que la gente las sepa para que contribuya hemos propuesto caceroladas de hecho recomendamos y proponemos una cacerolada todas las noches a las 9 de la noche no recomendamos a la gente que salga a aplaudir porque pensamos que eso es un balón de oxígeno para el gobierno hemos propuesto una línea de recogida de firmas por la reducción de los políticos pensamos que es el momento que ahora o nunca proponemos reducir el congreso de los diputados a 300 miembros que es el mínimo que marca la ley que la cámara del senado se redujera a la mitad que las asambleas autonómicas se redujera a un tercio que se reduzca un tercio el presupuesto de los grupos municipales de todos los ayuntamientos de España y hemos propuesto también que la gente coloque en su balcón una tela negra con una D blanca de Pedro Sánchez de misión también hemos abierto una encuesta sobre la formación de un gobierno de concentración nacional y bueno una serie de preguntas para conocer lo que piensa la gente lo que pensaría sobre la creación de ese gobierno dirigido por técnicos que pensamos que es la mejor opción ahora mismo para sacar a España de la crisis que la verdad es que la mayor parte de nuestros miembros que han participado en la encuesta piensan así y bueno pues toda clase de iniciativas y de acciones que se puedan hacer que desde nuestro confinamiento e incluso después del confinamiento podamos hacer para lograr que este gobierno divita eso es lo que estoy viendo que reúnen ustedes todo tipo de iniciativas tanto aquellas que se pueden llevar a cabo ahora durante el confinamiento cada uno desde sus casas poniendo banderas o lo que sea ese tipo de cosas como también propuestas de cambios estructurales a futuro y me imagino también que manifestaciones o demandas llegado al caso ¿no? Sí, sí ahora mismo que lógicamente que estamos todos confinados estamos todos en arresto domiciliario como yo digo y bueno nuestra capacidad de acción pues es más limitada pero bueno dentro de eso yo desde luego lo que le recomiendo a la gente y lo que le pido que hay que hacer cosas no podemos estarnos quietos estarnos quietos y salir a las 8 de la tarde hacer 4 aplausos y quedarnos y quejarnos no hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano si ahora estamos en casa si podemos tocar la cacerola si podemos poner una tela negra con una de dimisión si podemos participar en las firmas lo que sea y luego desde luego yo entiendo que cuando esto se pase porque yo creo que nos tienen confinados para mantenernos controlarnos y evitar que salgamos a la calle a protestar pues luego lógicamente habrá que hacer muchas más cosas por supuesto ¿cuál es la iniciativa de protesta más original que han recibido? pues hombre hay propuestas de todo tipo algunas que hasta que no se pueden decir pero bueno yo si cabe guardo con con buen recuerdo porque nosotros empezamos desde el principio entonces me acuerdo que el día que fue el cumpleaños de Amancio Ortega pues claro ese día las caceroladas son a las 9 entonces ese día a las 9 en teoría se felicitaba el cumpleaños de Amancio Ortega entonces nosotros convocamos la cacerolada a las 9 menos cuarto la hicimos a las 9 menos cuarto yo participé en mi barrio y a las 9 pues cambiamos las cacerolas y pusimos la música de cumpleaños feliz y bueno terminamos de una manera mucho más mucho más amena y más bonita y tengo un buen recuerdo de esa tarde si la verdad es que ese día el día del cumpleaños de Amancio Ortega una serie de ambulancias y sanitarios se concentraron frente a la casa del presidente de Inditex en La Coruña hicieron sonar las sirenas de sus ambulancias y le cantaron el cumpleaños feliz eso fue un bonito gesto también si si eso tengo oído la verdad es que pero vamos a ver aparte de que Amancio Ortega nadie le puede negar lo que está haciendo a mi me llama la atención porque un empresario coge y desde el minuto 1 del día 1 es capaz de traer material sanitario enseguida y de buena calidad y un gobierno de España semanas después no lo consigue se equivoca lo estafa vamos yo es que es inaudito no lo puedo entender bueno me han dicho que ustedes son un grupo de gente apolítica no hay nadie detrás ninguna organización simplemente han decidido coordinar estas iniciativas que es lo que piensan hacer después con todo ello llegado el momento piensan canalizar algún tipo de unión entre personas que quieran poner por ejemplo querellas o demandas conjuntas o cosas por el estilo la verdad es que eso nos lo han dicho mucho los miembros vale lo que pasa es que lógicamente pues eso es dar un paso más allá y bueno nosotros vamos poco a poco procuramos hacer las cosas lo mejor que podemos y no nos hemos metido digamos de lleno en esa iniciativa está claro que un poco el devenir del acontecimiento pues irá marcando qué es lo que vamos a hacer o en qué puede acabar esto yo entiendo que desde luego en España donde los partidos políticos ocupan pues todos todos los organismos todas las instituciones todo el tejido social si algo hace falta es una sociedad civil lo más fuerte posible y yo creo que lo que puede quedar de la página Pedro Sánchez dimisión cuando dimita que esperamos que lo haga cuanto antes pues es esa iniciativa para canalizar a esa sociedad civil esas propuestas y esas acciones que yo creo que son muy positivas y muy necesarias bueno pues veremos que tanto éxito tienen ese tipo de protestas don Miguel Murcia administrador del grupo de Facebook Pedro Sánchez dimisión adelante con esa iniciativa y muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables nada gracias a ustedes y simplemente yo siempre les recomiendo a la gente desde luego lo quiero hacer aquí también que si algo ha quedado claro en esta crisis es que los medios de comunicación tradicionales han dejado de ser si hay algo que no son es libre y objetivo entonces les recomiendo a la gente que se informe que busque información en medios digamos no tradicionales en medios alternativos como por ejemplo Distrito TV páginas digitales radios digitales programas en la plataforma Ivos y demás ahí seguro que tienen información suficiente en estos momentos ya sabe usted que la libertad de expresión está seriamente amenazada con esta ley mordaza que nos quiere imponer el gobierno con estas iniciativas que están llevando a cabo en las que incluso están involucrando a la policía y a la guardia civil con lo cual preservar nuestra libertad informativa de información y de opinión es fundamental en estos momentos si nosotros en la página lo hemos notado mucho desde el principio hemos tenido muchísimos infiltrados muchísima gente es un trabajo constante hay un grupo de personas muy grandes todo el día dedicándose a revisar denuncias a revisar alertas y hay mucha gente que se ha metido a malmeter a poner informaciones falsas a poner denuncias falsas incluso o sea es algo y además o de repente ves que una persona que acaba de entrar te pone 200 denuncias y ha entrado hace 20 minutos lo que hablamos del control de la información y del control de la red eso lo estamos viendo día a día en el grupo ya sabes lo que dicen que en toda guerra la primera víctima es siempre la verdad y esto no deja de ser una guerra entre bandos con gente que trata de aprovechar la gravísima crisis del coronavirus don Miguel Murcia muchísimas gracias por atendernos hasta luego bueno ¿qué os parece? bueno me parece que iniciativas todas las que están dentro del marco legal y que son una bueno pues un detalle de libertad de expresión pues yo las aplaudiré siempre porque precisamente hay que contrarrestar todo lo que nos viene y hemos censurado en la primera parte del programa que ha sido precisamente y que está siendo ese control férreo de los medios esa censura que pretende el gobierno tener ante cualquier atisbo de crítica entonces bueno la sociedad este señor que ha intervenido lo ha comentado la sociedad civil a la que bueno pues también él representa lógicamente en ese grupo de usuarios de grupo que están con esta iniciativa pues es sociedad civil que expresa libremente su opinión crítica ante unos hechos que no comparten y luego ya más allá de esta bueno pues de este ejemplo que tenemos de libertad de expresión quiero recordar en este punto que no sé si ha sido hoy o ayer mismo el colectivo de médicos del ilustre colegio de médicos de España ha interpuesto una demanda contra el gobierno por esa falta de mascarillas que no han tenido ni en tiempo ni en forma y que les ha contagiado a todo el personal sanitario y especialmente a los médicos de forma alarmante y bueno muy grave falta de material de protección para los médicos que puede haber sido causante de muertes totalmente y por eso se han hecho han interpuesto esta demanda y se reservan otras acciones por vía penal incluso bueno a mí me ha gustado lo que ha dicho el muchacho en realidad es verdad que este tipo de acontecimientos cambia la orientación del mundo antes hablábamos un poco de la nueva orden que va a aparecer y que yo creo que va bueno nuevo orden internacional que España va a quedar pero en relación con esto también hay no solamente un nuevo orden sino un nuevo orden informativo todo este tipo de que íbamos a pensar antes que iba unas cosas a través de las redes se iban a reunir a medio millón seiscientas mil personas y es verdad que los medios los que él llamaba tradicionales que no son convencionales más que tradicionales están quedando en entredicho eso es verdad ayer por ejemplo el diario El País no dio nada en su edición digital del general yo no digo que lo pusieran a parir pero era un hecho que ardía el país las redes todo el mundo el mundo a cinco columnas el blog entonces está habiendo un nuevo orden informativo también en nuestro país y afortunadamente pues bueno pues este podía ser un antiguo por el el diatrogeal de un gran grupo mediático este aunque no cobran en fin etcétera etcétera pero viendo eso mientras le escuchaba porque yo puedo hacer las dos cosas a la vez marchar mascar chicle y pensar que agarraba que privilegio si sabes de eso no puedo hacerlo estaba viendo una cosa que ha dicho Mercedes Milagre una chica que debe estar en 110 años o como está eso o sea y que nunca fue nada salvo condesa o marquesa no sé qué es y un poco casquibana pero de fuste 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 de fuste periodístico mediático nada igual que su hermano unos trichisgarabís y dijo que dice está pontificando naturalmente esto ha estado en gran hermano no sé dónde gran hermano estos que presentele 5 inco o sea dice a ver no se pierda no gracias recupera la vereda y dice Mercedes Milagre sobre Pablo Casado dos puntos comillas o cambia de actitud o va directo a la caja de madera eso pues eso es un presunto delito y decirlo en estos momentos esa actitud le va a causar la muerte o es una amenaza claro a ver cómo se coge eso repito Mercedes Milagre sobre Pablo Casado dos puntos comillas o cambia de actitud o va directo a la caja de madera cierra comillas punto y aparte sí sí pues me parece grave me parece grave bueno la libertad de información o de expresión en este caso a la carta cuánto me encantaría que Iglesia se expropiara a más de uno bueno antes hablábamos Javier esta tiene posibles lo hemos comentado Graciano hay libertad de expresión hasta donde esté el límite de no ofender a nadie o de no calumniar o no injuriar pero ahí están los tribunales y ahí están los tribunales efectivamente no hay que hacer ninguna ley mordada claro es que no hace falta que esté tipificada el delito de calumnia de injuria o el bulo si lo quieren poner que ahora mismo no está sí pero que lo tipifiquen claro por eso digo una cosa que es mentira ¿quién determina lo que es mentira? por ahí claro si nos hemos de creer a estas empresas como Neutral o Maldita que son las que en Facebook por ejemplo determinan lo que es bulo y lo que no cuando son un grupo de periodistas de la sexta hombre pues son juez y parte no es un organismo independiente pero lo que es una injuria y una calumnia se sabe claramente tipificar esto lo hace para defender al gobierno esto lo hace para defender al gobierno o Pablo Casado cambia de actitud o va directo a la caja de madera precisamente en estos momentos que estamos de cajas de madera hasta aquí pues para defender al gobierno se hace mejor pues como lo hace Ángels Barceló en la cadena SER saliendo por la mañana en su editorial diciendo que el gobierno lo está haciendo muy bien diciendo que todas las críticas son porque la derecha manipula la información y ya está defiende su unidad editorial pero no amenaza a nadie con la caja de madera ¿no? si a ver supongo que cada uno ejerce su libertad de expresión como considera oportuno pero hay gente que tiene luego la piel muy fina ¿cuánto? no me quiero morir yo no me quiero que me meta en la caja sin que Pablo Iglesias ver como Pablo Iglesias se expropia a más de uno me gustaría que la expropiara esta porque esta tiene posibles no le desee mal a nadie hombre no, pero eso no es mal no se haga usted mala sangre pero ¿cómo voy a desear? eso no es desear mal a nadie si esta lo está pidiendo a gritos si ella quiera que la expropie si me dejas Javier, presentador no me gusta nunca hablar de mí mismo pero igual que pero haremos una excepción yo agradezco no simplemente nos han publicado en un portal jurídico que se llama Lawyer Press un artículo que se llama llanto por nuestros mayores bueno, animo simplemente a entrar a este portal lo agradezco y a aquel que quiera pues que lo lea es un homenaje un humilde homenaje de servidor hacia todos los mayores y a las personas ancianas que ya nos han dejado por desgracia o que están peleando por no dejarnos toda una generación que fueron niños de posguerra que tuvieron padres en la guerra que ellos sufrieron el hambre y las necesidades de una posguerra toda una generación que construyó la España moderna que hoy conocemos toda una generación que en la última crisis siendo ya abuelos con sus pensiones salvaron y rescataron a sus hijos y a sus nietos y toda una generación que se nos está muriendo en este momento por ser el colectivo más vulnerable y porque algunos no han dotado de medidas de protección suficientes para salvar pero fíjese que hoy ha habido 400 muertos nuevos y ya 400 muertos y la gente se alegra que es muy buena noticia que haya 400 muertos porque es un dato inferior a días anteriores y hay un auténtico un auténtico drama detrás de cada uno de esos fallecidos es que hablamos de muertos pero hablamos de seres humanos personas con nombre y apellidos con nada yo le decía la otra vez que en mi entorno tres periodistas algunos de los que también trabajaron con usted en Radio Nacional tres han muerto y usted es rodeado de muerte por todos los lados en paz descanse y si ya es dura la pérdida de un ser querido más lo es en estas circunstancias el no poderle decir adiós en las que no se pueden despedir no les pueden reconfortar en el último momento no les pueden acompañar no les pueden coger la mano eso por qué es por riesgo de contagio sí 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 tenga usted en cuenta que el enfermo está ingresado en un sitio con usted comunica una voz anónima que le lee un parte ni siquiera habla el médico directamente con usted una señorita le dice su paciente su familiar el cuadro de tal 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 no le dice mucho más y si fallece le comunican que ha fallecido y lo sacan en una bolsa de plástico y usted tiene que correr detrás a ver dónde está su familiar dónde está el féretro dónde lo llevan este amigo Javier este amigo Javier que comentamos aquí en otro programa que perdió tristemente ha perdido a su madre que escribió además una carta muy bonita también a los medios haciendo una despedida hacia la madre él mismo y su hermana narraban cómo pasaron días sin saber ni siquiera dónde estaba el cadáver y por supuesto no la pudieron abrazar ni decir ese último adiós es grave nuestro homenaje por tanto a nuestros abuelos a nuestros mayores y nuestro deseo de que puedan luchar contra esa pandemia muchos lo consiguen muchos se están salvando o sea que mucho ánimo don Carlos Lacazzi gracias por habernos acompañado un placer como siempre gracias gracias don Palomo por habernos un placer nos vamos pero ustedes no se vayan lejos sigan con nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va la vida que le va su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a agregarnos estefanía esto estefanía gritar estefanía hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva que no se vuelva